Ha llegado el final de nuestro concierto, de nuestra actuación, pero antes de interpretar el último tema, queremos, desde el escenario, agradecer a algunas personas que nosotros estemos aquí. En primer lugar, a Sergio, David, Emi y Pedro, que hayan querido que vengamos aquí esta noche. Y por eso muchas gracias, este aplauso va para vosotros. Gracias a vosotros. Además, también queremos daros las gracias a vosotros por haber venido, los que sois de aquí de Socuellamos, y la incursión de Valdepeñeros que ha venido a vernos. Y de todas las ciudades que habéis venido, muchas gracias, de verdad. Mantao gatos. También muchas gracias a vosotros, gracias a mi nombre. Y Ariel, nuestro técnico de sonido, que está haciendo que esto suene como está sonando, de verdad. A Fernando y a Juli, por cómo nos prestan su casa siempre, y está abierta su casa para cualquier ensayo, y siempre que vamos nos tiene la puerta abierta. Muchas gracias otra vez. Y ahora sí, nos concentramos. Yo quiero hacer un agradecimiento especial a Fernando, el pianista, porque gracias a él nos resulta todo mucho más fácil, para los que no sabemos y nos cuesta mucho estas cosas, y él nos lo hace todo facilísimo y con mucha calidad. Y ahora sí, empezamos nuestro último tema sin introducción, porque este tema no necesita introducción ninguna, lo conocéis todos. Mantao gatos. Mantao gatos. Mama, put a guard against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown in all the way. Mama, didn't mean to make you cry, if I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as nothing really matters. Mama, life had just begun, but now I've gone and cleaned it. Too late, my head is cold, sends shiver down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody I have to go Gotta leave you behind As fake as the truth Bye-bye I don't wanna die Sometimes wish I'd never be the one at all I see I leave the silhouette of a man Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening Galileo, 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 Figaro I'm just a poor boy and nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Sparing his life from his monstrosity Is he come, is he go, will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let it go Bismillah We will not let you go Let it go Bismillah Hasn't everybody's heart for me For me For me For you So you think you can stop me and leave me to die So you think you can love me and leave me to die Oh, baby Tell you this to me, baby Just gotta get up Just gotta get right right over here Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Nothing really matters Anyone can see Nothing really matters Nothing really matters To me Any way the wind flows Ooh, 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 ooh De verdad, muchas gracias Muchas gracias ¡Otra! 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 ¡Otra!